Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu negada estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y tú soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga que te sos malo y tú Para que te cueldes si estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Firmo las manos de tu laberinto Y estoy retoca el cuerpo del amor escrito Quiero bailar te, pero quiero ser tu ritmo Yo he enseñado en mi boca, tu sueño es favorito Deja de siempre pasar las horas de peligro Hasta provocar tus gritos, y el COVID está perdido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensando Llevo tiempo y tratando, volviendo y dando y dando Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa nueva está buscando de mi bam bam Lleva de mi boca para ver como te saben Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, tú te acabas Yo no tengo gritos, yo me quiero adorabiar Empezamos lento, después salamos Pasito a pasito, vamos, movecito Me vamos pegando poquito a poquito Cuanto me beso, con la sorpresa Me quedo en la lista con la decanteza Pasito a pasito, vamos, movecito Me vamos pegando poquito a poquito ¿Quién te está brillando? Me voy a pedir un beso, me voy a montar lo que te lo empiezo Despacito Quiero desmírate con el despacito Deja que te diga que estás en saludito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desmírate con el tipo y estás despacito Si no me desmírate con tu laberito Y estoy en tu cuerpo todo por escrito Yo no quiero bailar, pero quiero hacer tu ritmo Yo le enseñé a mi boca Yo soy el desfavorito Yo soy el desfavorito, baby Deja de siempre pasar las horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el COVID está perdido Despacito Vamos en la luna, plena en Puerto Rico Hasta que las horas griten, ay, bendito Para que me enseñe, yo sé que te contigo Despacito Despacito Suave suavecito No m'ho pegando Poquito a poquito Y el desfavorito Yo soy el desfavorito Despacito Despacito Suave suavecito No m'ho pegando Poquito a poquito Y el COVID está perdido Despacito 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 Y el desfavorito ¿Qué tal? Como cada viernes, venimos con toda la actualidad del rally en esta ocasión a nivel provincial. El fin de semana pasado se disputó la primera carrera del año del Rally Cordobés de coeficiente 2, el Rally Día de la Bandera, y allí estuvimos por supuesto. Esto es Rally Plus. Bienvenidos. El viernes comenzaron a rugir los motores en el autódromo de Colonia Carolla, donde se desarrolló el Shakedown. Tras escribir la hoja de rutas, las tripulaciones se agruparon en el predio de la Doma, esperando la rampa simbólica de largada. El número de inscriptos era muy prometedor. 97 fue hasta el momento el más alto de los últimos años, llegando a los 82 vehículos habilitados para hacer de la partida, repartidos en 8 categorías. Los Maxi Rally, la categoría más potente en el Rally de nuestra provincia, fueron 5, con la presencia de Federico Cadamuro, actual piloto del Rally argentino, quien se quería dar el gusto del local, aún sabiendo los riesgos, ya que este fin de semana corre en San Juan. Otro local, Alberto Sartori, dio el salto de la categoría más chica a la mayor para esta fecha. Los N4 también fueron 5, mientras que los A1, en un año donde recuperaron el parque, llegaron a los 15 autos, destacándose la vuelta de los primos Lucas y Gastón Solera. En la clase N1 fueron 17 los habilitados, mientras que en la N2 tuvo el récord con 22 tripulaciones. La N7 llegó a 12 y las dos clases de UTV tuvieron 3 participantes cada una. Llegada la noche y tras horas de negociaciones por el riesgo de incendios forestales y algún desprevenido con algo de poder, los tramos previstos entre San Lorenzo, Santa Catalina y La Pampa, los más atractivos de la carrera, debían ser suspendidos, por lo que los organizadores tuvieron que reprogramar el cronograma entre los tramos restantes, ya que era demasiado tarde para agregar especiales al libro de rutas. Con esto, la etapa del sábado se acortaba en kilómetros y quedaba con 3 pasadas por los tramos de Sinzacate, se agregaban 2 pasadas al superespecial con final en el campo de Doma y se sumaban 3 pasadas al autódromo de Carolla, originalmente a correrse solo el domingo. Mientras que la etapa del cierre no sufría modificaciones y con esto se completaban los kilómetros necesarios para que la carrera sumara el 100% de los puntos en juego. Viriquina, juguetería y rodados, más de 20 años de trayectoria, porque donde hay un niño está Viriquina, Tucumán, esquina Cipoli y en su sucursal, el local 10, en el centro comercial Mariano Max, Jesús María. Encendido Carolla, inyección electrónica, distribuidores, carburadores, representante de baterías ECOBAT, Ameguino 247, Jesús María. Sanitarios, Jesús María, grifería, pisos, revestimientos, caños para agua y gas, amoblamientos para cocina, Alma Fuerte 150, Jesús María. Muy buen espectáculo en el campo de Doma para arrancar con la rampa simbólica de largada. Ahora venimos con un resumen chiquitito del día 1, el día sábado, primer día de competencias del Rally Día de la Bandera. Ni clasificamos a Federico Cadamuro por dos motivos. Corrió como invitado y no dejó dudas de su excelente presente, ya que fue el más veloz en todos los tramos de la carrera a bordo del Ford Fiesta Maxi Rally, 1.6 Turbo, atendido por el Baratec y navegado por Diego Cañotti. Por los puntos, Leandro Bonin tampoco dejó dudas, ya que se adjudicó todos los especiales por sobre sus rivales, Rafael Herbas, Ariel Nicolás y Alberto Sartori, quien no desentonó en su debut con este auto y comenzó cumpliendo una excelente tarea a bordo del Ford Fiesta del equipo BRS de Federico Villagra. Es más, el día sábado quedaba segundo por los puntos detrás del entrerriano, aunque acosado por Herbas a solo 6 segundos. En la clase N4 las cosas estuvieron más repartidas. El local Mario Baldo marcó la cancha desde el principio, aunque Ezequiel Fenoblio y Pablo Dávila también ganaban tramos y era el piloto de la cruz quien terminaba el día en lo más alto de la clasificación, seguido por el lechón Dávila a solo 9 segundos 3 décimas y por Héctor Fenin, quien volvía al habitual Subaru tras su experiencia en Villa María con la marca de los diamantes. Baldo y Eduardo Bocio completaban la clasificación del sábado. En la clase A1 no se dieron tregua. Mauro Cravero ganaba la mayor cantidad de tramos en el día, pero con Rubén Montoro y Lucas Solera pisándole los talones. Un retraso del río tercerense hizo que Montoro finalizara el día puntero de la categoría como premio a la regularidad, seguido a De Cravero a 3 segundos y Solera a 16 segundos 2 décimas. Cuarto era el Carlos Pacense y Nicolás Armesto retornando a la actividad. La N1 fue la clase más pareja al principio. Pablo Baudino, Nicolás de la Vega, Darío Valari y Emanuel Ceballos se repartieron los tramos del día, aunque la arremetida de la tarde por parte de Ceballos le dio la etapa, su primera en el rally cordobés. En un muy buen trabajo, Darío Valari fue segundo el primer día a 19 segundos y medio, mientras que Nico de la Vega finalizó tercero. En la clase N2, los dueños de la cancha y de la pelota no dejaron jugar a nadie más. Los locales Diego Grion y Alexis Sangoy se repartieron los tramos del día, y no solo pelearon la clase, sino que fueron más rápidos en cada uno de los tramos que los N1, logrando excelentes tiempos en la general. Con nueve tramos disputados, Sangoy quedó adelante por tan solo 4 segundos 8 décimas. Tercero fue el río cuartense Francisco Herrera, también muy cerca a 32 segundos 2. La clase N7 sigue creciendo y esta vez, un conocido del rally regional, fue el más rápido del día. Alejandro Chicho Tejedor ponía en carrera el gol de vieja generación y se llevaba a la etapa seguido de José Luis Paulín y de Jorge Gonela. Aunque no figura en los puestos de vanguardia, Manuel Torras cumplió un muy buen papel al adjudicarse cinco de los nueve especiales del día. Entre los UTV, la clase que está dando que hablar en el rally cordobés, por su espectacularidad y la velocidad que desarrollan estos vehículos, los triunfos se los llevaron Diego Pereira en la categoría con turbo y Alexis Genovese entre los de motorización aspirada. FENIL Competición Ilumine Club Spa Un espacio para desconectarte de la rutina y relajarte A Zopardo, Elquina Artigas Carlos Paz Teléfono 3541-33-3387 Ariel Bachi SRL Taller de Chapa y Pintura 20 años de trayectoria Integrante de la red de talleres certificados 5 años de garantía Junto a las mejores compañías de seguros del país Camilo Isleño 3931 Teléfono 465-4706 Bloque 2 Momento de definiciones Día 2 Segunda etapa Rally Día de la Bandera en el Norte Cordobés Como dijimos al principio, Fede Cadamuro no le dio lugar a nadie en lo más alto de la clasificación, ya que se llevó los 15 tramos disputados en la fecha de su ciudad. Un buen incentivo con vistas al campeonato argentino donde lidera la Copa Maxi Rally y por el que estará corriendo este fin de semana en el regreso de la categoría a San Juan. El tiempo para el grandote del Ford fue de 50 minutos 4 segundos 6 décimas. En la carrera por los puntos, el uruguayense Leandro Bonin, quien en un principio venía a Córdoba a aprender a correr en la montaña, parece que aprendió y se llevó la totalidad de los tramos. Por ende, las dos etapas, el Power Stage y la carrera, con un neto de 51 minutos 44 segundos 2 décimas, dejando a quien llegaba puntero del certamen Rafael Herbas navegado por Valeria Mariani en la segunda colocación a poco más de 3 minutos y medio. Alberto Sartori, junto a Pablo Márquez, completó el podio de la categoría en una muy buena actuación, debutando en su tierra. En el campeonato, Bonin se subió a la punta con 120 puntos, mientras que su compañero de equipo en la compañía general del rally, Herbas suma 112 para ser escolta. Jesús María Repuestos Baterías, kit de distribución, correas, cables para encendido, repuestos en general multimarca. Boulevard Agüero 363, Jesús María En la clase N4, Pablo Dávila, navegado por el Saca García, monopolizó el domingo y se desquitó de los últimos dos abandonos. Volvió a ganar, esta vez con un neto de 52 minutos 52 segundos 8 décimas, dejando a Ezequiel Fenoglio con Andrés Juander en las notas a 1 minuto 44.2. Mario Baldo, de muy buena actuación con su hijo Santiago en la butaca derecha, debió atender el auto con un desperfecto en una zona prohibida y sufrió la exclusión, aunque sus intenciones de divertirse, correr de local y apoyar la actividad las cumplió de todas formas. En el escalón más bajo del podio, el siempre animado Héctor Fenning quedaba a poco más de 4 minutos, navegado por Juan Pablo ahora en Fuerza Aérea del Riego. El piloto de alma fuerte, Eduardo Bocio, completó el parque de arribos de la clase. En el certamen anual, con 4 fechas disputadas, Fenoglio comanda con 107 unidades, la regularidad de Bocio lo pone segundo con 95, Dávila se cuela tercero con 93 y H.H. Fenning suma 84 para ser cuarto. 35, Colonia Carolla. La clase mayor de arrastre simple estaba para cualquiera, según habían terminado el sábado. El domingo, Mauro Cravero con Manu Prieto en las notas no opinaba igual. Ganó todos los especiales, la etapa y por 25 segundos, dos décimas por sobre su escolta, la carrera. En el segundo escalón del podio, Rubén Montori y Danilo Verderone, mientras que tercero aparecían los soleras, Lucas y Gastón finalizaron a 1.43-3 en su retorno al Rally Cordobés tras su paso por el certamen puntano. Otro retorno fue el de Nicolás Armesto, quien navegado por Mauricio Obrador, finalizó en un decoroso cuarto puesto a unos dos minutos del ganador. Hernán y Maru del Rey fueron quintos, Gabriel Zaninetti, campeón del Rally Regional, finalizó sexto y Juan Grillo con el eterno regata A5, logró un gran papel y cerró en el séptimo lugar. En el campeonato, Montoro mantiene la punta con 121 puntos, el riotercerense Cravero lo sigue con 111. Alejandro Panchelo, quien no sumó en grande en esta fecha, llega a los 88 puntos en el tercer puesto. Para destacar, aunque no completaron la totalidad de los tramos, las presencias de Hernán y Norberto Echeverría, quienes no tuvieron un fin de semana completito, dos siempre presentes en el norte cordobés, Sergio y Lucio Agüero, Nicolás Santágata, Marcelo de la Vega, piloto de Olta en la provincia de La Rioja, Rodolfo Santillán, quien sufrió un fuerte accidente el domingo de un piloto que hace mucho que no corría en el cordobés, José Fisogni y del santiagueño Oscar Brice, quien puso en la tierra la flamante unidad tren de última generación. La boutique de los buenos sabores, las mejores carnes de la zona, vinos de autor, pastas caseras, Salta 633, Jesús María. El domingo para la clase N1 fue parejo entre los que habían peleado la primera etapa. Baudino buscaba recuperarse y ganaba dos especiales. Ceballos quería mantenerse, aunque solo lograba uno, al igual que Valaric y Nico de la Vega, quería repetir el triunfo que había obtenido días antes en Río Tercero por el regional y se adjudicaba a dos tramos. En definitiva, al riojano no le alcanzaba para repetir el triunfo y era la dupla de Manuel Ceballos con Marcos Burevich, quienes se llevarían de esta cuarta fecha el primer triunfo en el rally cordobés. Un triunfo muy merecido teniendo en cuenta que por detalles o fallas se les venía negando en el regional, donde militaban hasta la temporada pasada. Esta vez, el tercer puesto de la etapa le bastó para completar los 15 tramos con un neto de 59 minutos 7 décimas y superar al riojano de la Vega por 11 segundos 9. Pablo Baudino se recuperó del quinto puesto del sábado y se subió al podio, esta vez navegado por el dolorense Ignacio Hues. Completaron los arribos de la clase el debutante y local Nicolás Totis, navegado por Joaquín Prato, Fer Vallero junto a Eduardo Loza, Lucas y Santiago Pavoni, Flavio Fernández junto a Matías Cardano, Fernando Biasoli y Darío Bertelo y Pablo Frini con Santiago Minicucci. En el campeonato, Ceballos se sube a lo más alto con 94 puntos, Baudino sigue prendido con 84 y de la Vega se acerca con 82. Entre los que no completaron la totalidad de los kilómetros, podemos nombrar a Juan Estímolo, Gonzalo Giuda, Germán Rivera, Tomás Álvarez o Walter Genaro quienes aportan al espectáculo. Por su parte, Darío Valari venía cumpliendo un muy buen papel al igual que Leandro Scalerandi, quien sumó los puntos del cuarto puesto de la segunda etapa y del tercero del Power Stage en una de sus mejores carreras del año. Suspensión Jesús María, alineado, balanceado, frenos, tren delantero, enderezado de llantas, venta de neumáticos. Suspensión Jesús María, Tucumán 1154, Jesús María. Como decíamos en la primera parte, los locales dueños de la cancha y de la pelota no dejaron jugar a nadie más. El experimentado y campeón argentino Diego Grion, navegado por David Cardoso, ganó cinco especiales del domingo, pero un retraso le dejó la puerta abierta para que Alexis Angoy, con Juanjo Grion a su derecha, ganara un tramo y le alcanzara para llevarse técnicamente su segundo triunfo. Cinco carreras de experiencia y fue protagonista en todas, esta vez peleándole de igual a igual a uno de los pilotos más rápidos de Córdoba y ganándole. 57 minutos, un segundo, una décima fue el tiempo empleado por el Gol Trent para vencer al 4K, que quedó a 23 segundos 2. En esta fecha, la N2 fue la más numerosa, con 22 tripulaciones largando. El buen armado de los autos se evidenció en que solo tres no completaron la carrera, entre ellos el de Ignacio González, quien sufrió un fuerte fuera de camino y debió ser asistido por el servicio médico. Completando el podio, Jorge y Gregorio Céspedes también cumplieron una gran actuación. Más atrás, Joel y Wenceslao Ré, Agustín Barrandegui con Gastón Arguello, los Guillermos, Marín y Pítaro, el gringo Gerardo Ceruti con Mario Cabrera, Francisco y Martín Herrera, el local y siempre veloz Sergio Sartori junto a Carlos Mauri, los riotercelenses Marcos Maciti y Fede Bugallo, Agustín Volati, Darío Pedrón, Gustavo Soto, Nicolás Riva, Diego García, Sebastián Prosdózimo, el debutante Federico Noceto navegado por Ramiro Torres, Miguel Fontana y Cristian Garibaldi. Sin haber sumado en una fecha, el puntero del certamen hasta el momento es Angoy con 96 puntos, seguido por Grion quien no sumó en dos y junta 75. Marín tiene 70 y un poco más atrás aparece Céspedes con 53 y González con 52. Marcos D'Antona y Bruno Gavani también aportan en cada fecha, aunque en esta cuarta no lograron llegar al parque cerrado final. En el departamento Tulumba conocé San José de la Dormida, con sus calles pintorescas, repletas de historia, que te esperan para que pases un gran momento y escribas tu propia historia. San José de la Dormida, mirando hacia el futuro. Con un gol de vieja generación, Alejandro Tejedor se llevó su primera participación, en la categoría N7, navegado por el negro Hugo Ventura, una dupla que se divierte y además va rápido. Su tiempo fue de 1 hora a 1 minuto, 13 segundos, 7 décimas, quedando como escoltas los sanfrancisqueños José Luis Paulín y el bocha Eduardo Perotti a casi medio minuto. Jorge Gonela con Silvia Pérez como navegante completó el podio, mientras que la revelación de esta carrera Manuel Torras quedó cuarto, navegado por Juan Salgado Nash, aún habiendo sido el más rápido en ocho de los cuatro especiales de esta fecha. En el certamen, Gonela mantiene la punta cortado con 121 puntos, Tejedor se metió segundo con 53 y Gabriela Vedano es tercero con 47. Diego Rodríguez, Víctor Arce, Martín Fisogni, Leandro Saboretti, Mauricio Micolini, Maxi Tejedor, el debutante Matías del Comune y el ganador de la fecha pasada, Gabriela Vedano, completaron el parque, aunque no la totalidad de los tramos. Cerámicos Margarita, materiales de construcción, amplia financiación, servicio de entrega. Créditos Bancor hasta 250.000 pesos en 60 cuotas. Avenida Presidente Perón, 811 Jesús María. Aunque resistidos al principio, la temporada pasada se presentaron ganando la clasificación general de dos carreras. Este año se sumaron los motores turbo y se dividieron en categorías. Los UTB en este rally día de la bandera tuvieron al faldense Diego Pereira como el más rápido entre los impulsores con turbo, mientras que Ramiro Giraudo y Diego Vilar completaron el podio. En el campeonato, manda Pereira con 114 puntos, seguido de Giraudo con 98 y Vilar con 71. Con motores aspirados, el villamariense Alexis Genovese fue el más veloz del fin de semana, dejando a Juancho Zuccini y a Juan Damilano segundo y tercero respectivamente. En el certamen, Zuccini mantiene la punta y suma 106 unidades, Damilano 86 y Genovese se acerca con 78. La próxima fecha es en el Valle del Sol. Cruz del Eje recibirá la próxima semana la quinta cita del Rally Cordobés. Y llegamos al final de esta cuarta fecha del Rally Cordobés en el Norte Provincial. La próxima, la quinta, será en Cruz del Eje ya de Coeficiente 1. Este fin de semana se está disputando, ya está alargada, la quinta fecha del Rally Argentino es en San Juan. La vuelta de la categoría mayor del Rally a nivel nacional volvió a la provincia de San Juan, al norte cuyano, y allí, por supuesto, estarán las cámaras de Rally Plus. Con eso vamos a venir la próxima semana. Esto fue Rally Plus, buen fin de semana y muchas gracias.